Creo que a los 55 se está en plenitud intelectual y experiencial. Y no creo que los 55, al menos en mi caso, marquen una curva de decadencia, sino todo lo contrario. Yo en mi currículum sigo poniendo que soy periodista y reportero, es como me siento, y muy orgulloso. Escribí un artefacto literario, una novela que ha funcionado muy bien. Con un poquito de suerte, lo siguiente será que se haga una serie de televisión. Los mejores poemas se escriben cuando estás triste. Las mejores canciones se escriben cuando estás jodido. Esto es así. El resto son hits de verano. Pero cuando te sale de verdad lo que llevas dentro, es cuando estás fastidiado. He invertido en un par de negocios de restaurantes con unos amigos. Me parecen retos, además. ¿Soy un tío con suerte? Yo no lo sé. Lo importante es que te pongas un poquito de cremita en la cara. Para las patas de gallo, para las ojeras, para las arrugas. Yo no sé si me definiría como una persona muy cabal. Yo estaba en esto porque creía que era bueno haciendo lo que hacía y que era interesante. Y además me gustaba. Nunca me ha movido el dinero. Esto es seguir persiguiendo sueños toda tu vida. Y pienso perseguirlos hasta que no me pueda mover de una cama. Y eso me da más aprecio a la vida, sí. Pero a la vida, disfrutarla. No quiero ser el más rico del cementerio. Lo poco que tenga, me lo gasto. Y me lo gasto en libros. Me lo gasto en música. Me lo gasto en comer. No quiero que sea asumir un riesgo, seguir tu intuición o seguir tu deseo. Asumir riesgo es no seguir tu idea, tu destino, tu pensamiento. Eso sí que es arriesgado. Las ganas hay que ganárselas.